Conoce los proverbios alemanes más famosos, sumérgete en la sabiduría germánica popular. Alemania es heredera de una tradición milenaria. Una cultura que cuenta con al menos, dos mil años de antigüedad. Donde hay una voluntad, hay un camino. Cada uno forja su propia suerte. El habla es plata, el silencio es oro. La verdad está dentro de ti. Primero el trabajo, luego el placer. Así como es el padre, será el hijo. Cuando la desgracia se asoma a la ventana, los amigos no se acercan a mirar. El mueble favorito del demonio es un sofá cómodo. Incluso el león se defiende de las moscas. La vestimenta hace al hombre. La esperanza muere al final. El que descansa se oxida. Mira a las estrellas, pero no te olvides de encender la lumbre en el hogar. La práctica hace la perfección. El orgullo precede a la caída. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Ojos que no ven, corazón que no siente. Estar entre la espada y la pared. Fuera de la vista, fuera de la mente. Todo tiene un final, excepto la salchicha que tiene dos. Con tocino se cazan ratones. Muchas manos en la olla echan a perder la sopa. A caballo regalado no le mires el diente. Las mentiras tienen las patas muy cortas. El sufrimiento compartido es mitad sufrimiento. Felicidad y cristal, cuán fácilmente se quiebran. La felicidad, como el arco iris, no se ve nunca sobre la casa propia, sino solo sobre la ajena. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. El amor pasa por el estómago. Mañana, mañana no hoy, dicen todos los perezosos. La necesidad te hace inventivo. El orden es la mitad de la vida. Dale a un mono la oportunidad, y te vaciará la mochila. Todas las cosas buenas vienen de tres en tres.